Hola, bienvenidos a Análisis del Rival del Barça. Esta vez el Barça juega contra un duro contrincante, el Atlético de Madrid, que suma dos victorias en los dos partidos de liga que llevamos disputados. El Atlético de Madrid presenta una formación 4-4-2 en la portería. Jugará Oblak, que lo viene haciendo desde la pasada campaña. Juanfran por la derecha, pareja centrales Jiménez Godín. En la izquierda, Felipe Luis, aunque llega un poco mermado. Banda derecha para Oliver, después de la marcha de Arturán. Banda izquierda para Coque. Centro del campo, Gabi y Thiago. Y arriba, Jackson como referencia y Griezmann con un poco más de movilidad. Es un equipo que a pesar de tener dos hombres en banda, los cierra bastante acumulando gente dentro. Son perfiles de jugadores de medio del campo. La primera gran fortaleza del Atlético de Madrid es su capacidad de presión, tanto en las líneas trasladalantadas como en las más atrasadas. Es un equipo capaz de presionar al rival con todo el equipo metido en el campo contrario, pero también lo es con el equipo tirado hacia atrás. Por lo que, según convenga en el partido, puede apretar al Barça cerca de su frontal del área y impedirle este juego que intenta crear con su creatividad. Y de la misma manera, es capaz de plantarse en la frontal, sobre todo después de llevar un gol a favor, que es un equipo que sabe mantener el resultado y esperar las acometidas del Barça en este caso. Otras fortalezas es el balón parado. Es un equipo que va muy bien por arriba. Llegan dos temporadas o tres desde que llegó el Cholo, que es un equipo muy potente aéreo. Jiménez, Godín, Jackson, incluso Griezmann son buenos rematadores y pueden hacer mucho daño a jugadas de balón parado e incluso en juego continuado con balones centrados al área. Finalmente, la otra capacidad que tiene el Atlético de Madrid, la otra fortaleza, es la movilidad de este hombre, Griezmann. El francés se ha convertido en la referencia de este equipo. Es un jugador que va totalmente libre, viene a recibir, busca el espacio, cae a banda, es bueno ludo contra uno, tiene buen disparo, tiene visión de juego y todo esto lo aprovecha en favor de que Jackson accede de referencia y le deja más libertad a Griezmann. La primera habilidad que tiene el Atlético de Madrid es que, a pesar de que presiona muy bien, muchas veces deja demasiado basculado el equipo. Como podemos ver, el área contraria a donde está el balón, en este caso lo tenemos en la derecha, está muy despoblada, por lo que si hay un cambio de juego rápido con juego sobre Gerard Piqué y cambio de juego directo a Neymar, es un jugador que quedaría con bastante espacio para enfrentarse al uno contra uno a Juanfran o con las ayudas. Entonces, llegarían Suárez, Messi, centrocampistas que podrían llegar a la zona de remate. También, si se gira rápido el balón de Dike Iniesta y de Iniesta Neymar, por mucho que no haya tanto espacio porque les da tiempo a recuperar, sigue teniendo una posición favorable para encarar al defensor. Otra de las debilidades es la creación de balón. Es un equipo que es vertical, pero le cuesta sacar el balón desde atrás. Tiene un ritmo muy lento, le cuesta girar el balón de un lado a otro y sí que es verdad que a veces consigue salirse de las jugadas, pero es más bueno en los últimos metros que no sacando el balón desde atrás. Y finalmente, la última debilidad es las entradas. Es un equipo que va muy al choque, va muy fuerte. ¿Y esto qué puede provocar? Que si una vez mete la pierna, se le va al jugador y es un jugador superado. Otra vez pueden crear molestaciones. Entonces, si el Barça es hábil y es veloz en jugadas de pared, en jugadas uno contra uno, se puede ir sacando marcadores de encima. El jugador más importante del Atlético de Madrid, la figura, es Griezmann. El francés ya hizo una temporada estelar la pasada. Es un jugador que tiene gol, que tiene llegada y sobre todo mucha movilidad, da juego, sabe jugar de espaldas, sabe girarse. Es bueno uno contra uno y en espacios reducidos. Un jugador que sabe tener mucho ojo tanto por su capacidad de finalizar como por asistir. Gracias por ver el video.